Es la trigésima, hace 30 años que hacemos la jornada de intercambio de la Facultad de Ciencia Económica con 60 trabajos y alrededor de 120 investigadores, docentes investigadores de nuestra facultad exponiendo trabajos. Las temáticas son todas de las ciencias sociales, específicamente de la Facultad Económica. Tenemos de economía, aspectos metodológicos, gestión de las organizaciones, contabilidad, auditoría, todo lo relacionado a nuestras disciplinas. ¿Por qué es importante más allá de la investigación que luego se comuniquen estos trabajos y aquellas tareas que tienen la dedicación de los docentes investigadores de la Facultad? Sí, todos los años a fin de año es una costumbre o es habitual para nuestra Facultad hacer este cierre en el año de las exposiciones de todos los trabajos, todas las actividades que se han hecho durante todo el año en materia de investigación. Porque si bien que hay exposiciones en diferentes actividades fuera de la Facultad, este es el momento de mostrar todos los resultados y los avances de todas las investigaciones que se han hecho. ¿Esperan una gran participación en esta jornada? ¿Se puede participar también de manera virtual? Sí, tenemos previsto en forma híbrida, como ya es costumbre de la Facultad Económica, la virtualidad se hace presente y tenemos la posibilidad de que muchos puedan exponer desde afuera. Y bueno, tenemos por ahí algunos expositores de otras Facultades Económicas de otras localidades. Así que bueno, contentos también porque tuvimos trabajo de otras Facultades que lo van a exponer en estas jornadas.